¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapisimus! ¡Qué vegetas! En 277... ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Surry Town. Estamos con... Night Mowler. Hola Night Mowler, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo andamos! Bueno, ahora sí, ya. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bye! ¡Bueno, guau! ¡Qué duro, eh! ¡Hombre! ¡Qué prima! ¡Todo divino! ¡Ajá! ¡No se los a mi perro! Bueno, es cierto, ya tengo un perrito, gente. Que lo conseguí antes, pues aquí con el... ¡No! Fui a su casita a conocerla. Y... pues... había unos huesitos. Creo que ya se los di, ¿verdad? ¿Ya tienes lo que hacer, verdad? No, te quedaste el único, pero bueno, no hay peces. Ahí está mi perro. ¡Vamos, perro! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¿Cuál matas a mi perro, eh? Que tu espada baja un buen. Es lo que te iba a decir, güey. Casi le vuelvo a pegar. Ponerte un perrito, come. Igualmente... Sí, ya está lleno, está lleno. Cuando está lleno, güey. Tiene la vida... ¡Bueno, mámete! ¡Porque está lloviendo y esto no se va a acabar! ¡Uy! ¡Ay! Hay que matar, ya que... ¡Oh, sí, es cierto! ¡Pincho esqueleto! ¡No mames! ¡Uy! Es que no tengo... no tengo nada, mira. No tengo armadura y me voy a morir. Sí, güey, por eso lo decía. ¡Aguaz! ¡Uy! ¡Uff! ¡Otra estoy, otra estoy! ¡Ay! Oye, una pregunta. ¿Qué? Y mi perro. ¡Ah, no! Aquí está. ¡Ay! ¡Qué susto me das tú, Rodolfo! ¡Ja! Estás viendo que tu dueño es mi guillote y todavía te estás muriendo. ¡No! ¡Ay! Mira, mira este boquete. Casi mato al perro otra vez. Sí. A ver, vamos a mi casa. No, vamos. Corre, que me está siguiendo un creeper y me está pidiendo la hora. ¡No! ¡No! ¡Pues, dale la hora! ¡Ja, ja, ja! Ya, dale, sí. ¿Qué me has aprendido cuando te piden hora en la calle es porque te van a matar? ¿Ya? ¿Por qué no le diste la hora que casi me mata? ¿Por qué te iba a matar a ti? ¿Pero te pido...? ¿Por qué te pidió la hora? Bueno, vámonos, 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 vámonos. Ok. Vamos, que el objetivo del video hoy es equiparnos... ¡No mames! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¿Qué? 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 ¿Qué llueve todo este huecazo? No, no, no sé dónde estás. Estamos en el lobby, estamos en el lobby. No mames, no mames. Vámonos, vámonos antes de romper el lobby. Puta madre, sí que llueve. No, hombre, este servidor está malito porque todo el tiempo está lloviendo. Por eso. Uff, uff, uff. 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 Ya, ya estoy cerca de mi casa. Bueno, sí, por cierto, no creo que no lo dije, no lo comenté. Bueno, en el capítulo anterior sí lo comenté de que me iba a mudar. Y bueno, ya me mudé, ya busqué un buen territorio. Me gusta la zona donde estoy y... Pues aquí estoy, ¿no? Y... Y aquí, aquí vivo. No tengo nada todavía, pero aquí estoy viviendo. Y bueno, vamos a matar a estos zombies que también, por si no lo saben, chicos, tengo... Un... No, le pegué a mi perro. No te preocupes. Por si no saben, eh, tengo... Una novia. Una novia. Una novia. Que la conseguí de una manera súper épica. No lo voy a decir. Bueno, aquí está mi novia, sí ya. Se llama... Tony. Vamos a presentarles a mi novia, venga. Aquí está. Se llama Tony. Aquí está mi novia Tony, eh. Necesitaría encerrarla porque después me la matan, así que, pues... A proceder a encerrarla. Lo siento, Tony. Vas a vivir en una casa. Vas a vivir así. Escórpame. De hecho, si te das cuenta, la pegaron. Tiene cuatro corazones. Bueno, tres. Por eso. Por eso es que hay unos zombies aquí, ves. Sí, sí. Es tímida, por eso le pega. Y ya. Y ya le... Y ya me la cerré. Listo. A ver, ¿cuál que vamos a hacer, amigo Cordel? ¿Te vas a chetar, no? Sí. Me tengo que chetar en este capítulo. Porque ya veo a todo el mundo que anda chetado. Ya no... Más miren a este pendejo cómo anda. O sea. No mames. Estoy quedando muy atrás. Vamos a llevar la carne de podrida, por si acaso. A ver. Y entonces vamos... Ay, mames. Trata los palos. Ay. Olo, vergo. ¿Quién fue? Ya te vi. Ah, mira a tu perro. Te defendió. Es lo que un perro hace. Ok, te voy a ayudar a chetarte, chavo. Primero que nada, haz un martillo de diamante. O sea, si ya lo tienes, agárralo. Ya lo tengo. Vamos a buscarte una armadura decente. Ah, bueno, vamos a buscarte una armadura. Eso. Claro que sí. Igualmente me voy a hacer otro pico. Pero primero voy a hacerme uno de... Un martillo de hierro para... Oye, pero si aquí tienes titanio. Ya sé. Pues gástalo en un pico. Con nuestras habilidades de experiencia. ¿Dónde está titanio? Que no lo veo. Es el polvito azul. Este, mira. Ah. ¿Y qué hago con eso? ¿Lo meto en un ordo? Ajá. De hecho, mis palas de titanio, por eso están fuertes. Y sin encantar. Oh, perro. Ahora vas a hacernos una espada. Que me dice aquí el... Nike Mauler. Tu nombre es medio complicado. Te voy a decir Goku. Jajajaja. Mejor dime Mauler. O Nike. Todo se resuma a medio oración. Jajajaja. O así Goku. O mejor... O mejor dime Mickey Mauler. No, no es cierto. O mejor... Mejor te digo pendejo y ya. Ah. Pendejo. Ah. Déjame la tapo, güey. Porque le va a dar un rastro. Ah, pero déjame le pongo luz porque también se va a morir. Pobrecita. Sí, güey. La tienes en la lluvia. Qué deplorables condiciones. No importa, déjala. Ya está acostumbrada. Ya tengo el titanio. Quedo con el titanio. Pues... Lo metes al horno. Te haces el lingote y te haces un pico. Y ya. Y ya. Y si me quieres una espada. Pues mira, tiene cinco así que... Te puedes hacerme una espada normal. Eh... Hasta que te hagas la Grid Sword. Que es el mejor. ¿Y cuál tú tienes? ¿De qué? De espada. ¿Cuál tú tienes? La Grid Sword. La espada grande. Bendiosa. Hola, ya tengo la espada. Uy, ese 11 de daño. Puta madre. Perfecto. O sea, la tuya hace 11 de daño y la mía hace casi 13 de daño. Y también llevo un pico. Ah, bueno. Perfecto. ¿Tienes comida? Tienes patatas. Muchas gracias. Gracias por alimentarme. Amigo. Déjame... Déjame... Déjame un cubo para... Llevar agua. Y listo. Ah, apuérsame dos de hierro para hacerme un cubo igual, ¿no? Porque se me ha estado olvidando. Coge, coge. Coge, yo. Thank you. ¿Dónde... ¿Dónde conseguimos una mina? ¿O hacemos una mina nosotros? Pues... ¿Podemos buscarla aquí en la superficie o...? O ya, este... No, busquémoslas en el cielo. Busquémoslas en el cielo. ¿Qué te parece? Oye, ¿estás burlando? ¿Qué? Es que mi... Mi nivel de... De... De sabiduría está trofeno. Ah... Sí, pero vamos a turquear. ¿Qué te parece? Eh. Sí, pues órale. Órale, turquemos. Sí. Turquemosle a la casa de tu novia. Bueno. O sea, a lo que me refiero, ¿podemos hacer aquí buscar una cueva que esté por aquí afuera? Sí. ¿O es que vas a buscar una cueva? Esa es la que me refiero. Ya, como... Ah, sí. Vamos a buscar una cueva. Ok. Porque yo creo que sale mejor. Igualmente... Igualmente... Pues obviamente voy a cortar... Voy a cortar toda esta... Deja... Deja... Dejo mi lobo porque no quiero que lo maten. Ok. Yo estoy... Igualmente voy a... Voy a cortar toda esta parte. Porque está bien. No, vamos a poner una parte buscando una cueva. Que yo sé que vamos a tardarnos muy bien. Pues también si no tardamos tanto. Yo solo voy a... Estoy buscando este... Mármol y... También. A la verga. Quítate... ¿Ya te acuerdas que tengo el chisel? ¿Cómo, cómo, cómo? El chisel. ¿Te gusta el chisel? Sí. De hecho por eso quiero mármol. ¿Dónde estás? Oye... Ah, me cabe que sol pase lloviendo. Sí, la verdad. Pero ya me acostumbré. O sea, al final... No me gusta porque estoy buscando perlas ender y no puedo... No puedo. A mí me cae una cueva. Acá hay una cueva. Ya encontré. Ahí. Voy para allá porque me quedé todavía yo fabricando cosas. Hola. Pica demasiado rápido el titanio, eh. Sí, pues es más fuerte. Creo que es más fuerte que el diamante. No me hagas más fuerte así. Mmm... No sabía decirte, la verdad. Porque yo no estoy tan enterado. Córtalo. O sea, yo no... O sea, yo siempre he jugado con mods, pero no tanto con estos, ¿sabes? Yo me cuesta jugar con mods así en plan que tengo que... Yo qué sé, hacer un material y... Hacer... Mecanismos y... Vamos atrás. Vamos atrás. Casi te lo he hecho, eh. Hola, lo maté de golpes. Yo juego con mods tipo el Tinker. O sea, me encantan esos mods de... Hola, ¿qué es esto? Es diamante. ¿Esto es Marmol o no? No, esto no es Marmol. Esto sí es Marmol, lo de aquí. ¡Otro sí es Marmol! ¡Quítate! Necesitamos saber cómo se ve lo de eso de los items. Porque no tengo teo ni yo. No sé cómo se hace. ¿Lo de los bloques? Sí, los bloques. Pues yo lo tengo estimado desde el inicio. No sé, yo no moví nada. Sí, yo sé. No, yo no lo tengo. No sé por qué. Hola, vaya mina. Es que ese es el punto. Encontramos mina. Hola, hay que... Para abajo, mira, ven. Mira, tengo más Titanium. Hola, pícalo, pícalo. Yo lo piqué. Titanium es muy bueno. No sé si la armadura es mejor que la que tengo. Vale. Acá hay más cuero. Ve que hay más cuero. Hola. Más Marmol. O sea, no estuve ni cerca con el cuero y el mármol. Nada que ver, pero sube, no se intenta, ¿no? Sí. Oh, sí, aquí más Marmol. Toma, toma. Marmol. Marmol. Ay, perdón. Ah, cierto, yo también necesito también lo del para poder casarme con mi novia, ¿verdad? Ah, pero primero necesitas tener una buena relación con tu mujer. Sí, eso sí sé. Ey, ¿qué haces? Tenemos que bajar bastante para... Para la obsidiana, que es lo importante. Sí, sí, pero yo vine por Marmol. Ah, bueno. Es como el vato que va a las pedazos solo por la comida. Por el taco. Ahora. Bueno, las pedazos solo por la comida. No, yo no voy por la comida. Yo voy a bailar. Yo voy por el alcohol. ¿Para qué te digo la verdad? ¿Para qué te miento? ¿Para qué te digo la verdad? Yo iba a decir. ¿Para qué te digo la verdad? A ver, déjame ver, estamos en la altura 40. Ok, la altura 40, chido, chido. ¿Ande? Ok, él había perdido, pero ya te vi. Ay, cuánto marmo. Ay, no tengo iluminación. Ah, cierto, chicos, por si acaso no saben que, pues, ya cogí una misión que había en el lobby. Pues, no lo puse en capítulo, pero, porque no, o sea, pensé que no la había cogido. Pero, cuando me enteré, gracias al mago, ya me di cuenta que sí. Entonces, chido. Ya tengo la misión. Le ponen un palco. Es un guiño, pero no se distingue aquí. Hola, mira. Perro. Ah, sí. Aguanta atrás, aguanta atrás. Ya, 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 ya me encargo el zombie. Listo. ¡Ula, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se nos mueve, que se nos mueve! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te dista palata o qué? No sé. No sé. El paniquillo se ha hecho... ¡Oh, míralas, sí, míralas! Mientras ti te matan, yo cojo minerales. Sí, sí, yo te voy a cuidar, güey, y buscar mármol y diamante. Arre. Caballito. A ver, sigamos bajándose. ¡Uy, diamante, diamante! Ah, no, no hay diamante. Sí, eso cobrina, jala igual. ¡No, puta! Iba que la escuché y pensé que era yo. ¡Qué pedo! A ver si me cuento que ya está libre. ¿Cómo, cómo? Listo. No, no, te voy a decir que a ver si me cuento que ya está libre, pero me acuerde que aparezco como un fantasma y no me hace nada. ¡Hola, puto! ¡Hola! ¡Ay, no, no! Sí, te ve, sí, te ve, sí, te ve, sí, te ve. Es porque le pegué. No, porque otras veces estaban disparando a ti. Son dos. Güey. 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 Aquí, aquí lava. Güey. ¿Dónde estás? Güey. ¿Dónde estás? Güey. Ya, lo maté, lo maté. ¡Uf! Uf, aquí lava. Uy, tengo un pergamino, mira. A ver. Mira. A ver, rólalo. ¡Oh! No te meto muy size. A ver. No sé qué es eso. A ver, Stranger Scroll. No, me deja abrirlo. ¿Para qué sirve? ¡Ah, amigo! No, güey. Gracias, que amable. ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? Encuérdate. Espera, güey. Agarra el pergamino y dale U. Espérate. Dámelo, dámelo. Ahí está. Estoy cogiendo carbón por niveles. Ah, sí, muy útil. Ya viste el pergamino. Ah, sí. ¡Hola, Virgo! Ay, me cayó. A ver. No tienes permiso para ejecutar este comando. ¿Cómo que no tengo permiso? ¿Qué comando ahora qué? ¿Estás hackeando la NASA o qué? No sé, me salió eso. Tú dijiste que yo le di a la U, ¿verdad? Le di a la U. Ah, sí, pero en el scroll, o sea. Ah. Ahí puede ver el name. Ah, a ver. ¿Qué hace? No, pues vaya. No sirve para nada. No, pues dámelo. Yo sé lo que quiero. No, ya lo tengo para mí. Hay que descubrir, güey, los modes. Un huevazo. Mira, básicamente, por lo que pude entender, porque digo, no es como que sea un intelectual. Sirve para que antes, como hechizos, que duran 10 minutos, prevenen el daño de caída. ¡Ya, diamante! Y ya sabes, ¿no? ¿Qué fue? ¡Ay, diamante! Se dice. Es que el diamante aquí no sirve, pero igual me causan los demás. ¡Ay, cuásca de vaca la planta! Bueno, sí, es verdad. El diamante aquí no sirve. Bueno, el caso es que ya tenemos que ver. ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, maniquí! No, no, voy a abrir. A ver, voy a poner el pico de titanio. A ver, pico de titanio, sí, ya no. ¡Ah, güey, pico de titanio, sí, pico de titanio, confirmó! Sí, pero con esto saco más que uno. ¡No, mames! ¡F! Pinche Fercho. Array, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero pinche Fercho. Sí. De seguro que está viendo este video. De seguro. Probablemente. ¡Jamás los perdonaré, japoneses! Aunque no tenga nada que ver, ¿no? Ahí voy. ¡Pinche coronavirus! No puedes decir eso en YouTube, güey, recuerda. No me interesa, YouTube me la pela. Ni siquiera ve mis videos, YouTube, así que... Oye, oye, bueno, te quitas, estaba a punto de minar. Eso estaba viendo. ¡Ay, pendejo, estoy terminando! Ahora sí, lo vamos a ver. De hecho, tirarás chip con el martillo, picas más. Ah, sí, ya te voy a caer. ¡Ay, no, se quemó! No debería ser esto, pero bueno. ¡Ay, no, no le vi! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, espérate, todavía no es algo! ¡Pero! ¡No es el herido! ¡Quítalo! 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 ¡Me condenaste! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Wii, wii! ¡No es el herido! ¡No, Dios, monocro! ¡Sueve, trepa, trepa! Yo no me voy a teleportar porque sí que me voy a morir. No, no te mueres, no te mueres, no te mueres. 100%, 100%. ¿Hace tanto tiempo? 100%. 100% que no te mueres. 100% que no te mueres. ¿Vistes? No, 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 me voy a morir. ¿Ya? ¿Qué? Te metí debajo de él. ¡Wii, literalmente me lo condenaste! ¡Hala! ¡Hala, mierda! Estuvo chido, no, chido. ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, me tuve! ¡Me, Dios, eso no estuvo chido! ¡Eso no estuvo rico! ¡Eso me dolió! ¡Ay, qué pasó! ¡Mira! Se bullo. No me lo dio todo. Como tiene que dar. Voy a picar con el de titanio. Que creo que se pica más rápido, ¿verdad? Sí. Es lo que estaba diciendo, que se pica más rápido. A ver, ¿ustedes tienen una mesa crafteo y una horna? ¿Por qué traería eso? No sé, pues para... Dijiste que me ibas a chetar, pendejo. Ah, pues sí, güey. Pero no dije que la mina. No es que me lo enseñé, no traje. Porque de hecho tenía madera, pero la tiré porque... ¿Por qué? Pues por el mármol, por mamá. Ah, bueno. Pasa, a ver. Pasa. Esto carbo. Para mí, horno y de usted. Yo creo que ya estaría, ¿no? ¿Cuánto tienes? Tengo 10. Ay, creo que... Y sí, porque cada vez que saco una, me dan 4. Mira. En sí tengo 40. Y para hacer una armadura entera son 24. Matemáticas. Las matemáticas sí decían que no iban a salir para nada. Vamos a tirar basura. Dios, cómo está. Oye, ¿te imaginas que no está grabando? No, hombre. Qué triste, güey. Porque eso de la lava no se vuelve a... No sé, güey. Esto no se puede hacer una vez. Sí. Háganlo en nuevo para que salga en el video. Ah, mira el rubí. Rubí. No sé qué tan útil hice el rubí, pero... Agárralo. No, me dijeron que sí es buena la rubí, la verdad. La rubí o el rubí, porque también ahí depende. Ay, no sé. Ay, no sé de qué me hablas. Adiós. No sé, no te entendí. No hablo español. Digo, no hablo inglés. No te entendí ni merda, no sé inglés. A ver. Qué amable. Mira, y así no querías hacer llamada, pinche puerco. Yo no dije que no, pues yo estaba bromeando. Y la estás pasando de puta madre. ¿A que sí? Es que los viernes de la jungla son a todo gente. ¿Tú viste mi video o no? No. Ni siquiera te subes a tu canal, güey. Me voy, me retiro. No, mentira. Pero no, no, lo vi. Sí, güey, me imaginé que nadie lo vio. Bueno, más que el Ferch. El Ferch siempre ve, güey. El Ferch siempre ve todos los videos. El Ferch es buena onda. El Ferch es buena onda, sí. Aunque el Ferme Cayma, pero es buena onda. Mentira. El último del OHSS es mejor que hice. Bueno, sí, ya vámonos, ¿no? Digo, ya vámonos. Porque no estamos en busca de diamantes. Solamente queremos la obsidiana. Yo estoy buscando carbón y mármol. Bueno, y diamante. Mármol. Deja, deja aumento mi nivel en... A ver. En ataque. Vamos a mejorar mi nivel en ataque. Te recomiendo que no aumentes nivel todavía. Bueno, ya lo hiciste. Pues ya lo hice. Es que, mira, dependiendo de lo que quieras hacer, porque mira, para usar animales necesitas nivel 5 en agricultura. Para usar picos de hierro y eso necesitas nivel 5. O sea, para varias cosas necesitas nivel 5 y mejor chícate qué necesitamos. Bueno, sí. Pero, no sé. Mejor voy a mejorar también mi defensa. Listo. Ya, vámonos. Vamos a pecar esto ya, porque sí. Ontas, ontas, entiendo. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que se llama Tasmaria y cuando no lo encuentro le digo ontas. ¿Me entiendes? Ontas, ya. No. Ah, el ontas. Ya, sí, ya entendí. Ontas. Ay, no. Ay, no, córrele. ¡Córrele! Bruja, bruja. Ay, ni que fuera tan difícil matar a una bruja. Sí, no viste mi UHC. ¿Ya porque te has traumado? Pues sí, imagínate, güey. Yo bien tranquilo. Que ruido, si se repete a mi calle. No, no, no. Pero esto ya, recuerda. Ya no es UHC. Es que, güey, lo recuerdo de Vietnam. Oh. Ahora. Pues sí, güey. Imagínate. Yo bien, pues, este, para mi piado. Ah, que ya, pues. Ay, con los shiners no se me da, pues. Mira, aquí ya estás chetado. Y aquí no te puede matar una simple bruja. Pues casi me mata una bruja. Ah, también me encontré unos, unos güeyes tiki. No sé si lo piqué. Ay, no puedo picar. Ah, no, sí lo piqué. ¿Sí lo picaste? A ver, sí. No, creo que no. Sí, aquí está, ve. ¿Y por qué no lo...? Ay, te quiero. Te quiero. Bueno, vámonos. Sí, sí me lo llevo, vámonos. Sí, va. Oh, una araña. Vamos, pues. Vamos, porque... Oh, mira, ¿qué es eso? Esto es amatista. La amatista es buena, eso sí. Eso sí me conta que es buena. Bueno, llévatelo. No, te dame un espacio. Bueno, ya me lo llevo. Es que yo tampoco tengo espacio, güey. Ah, toma. Boto el polvo de alma. No sé para qué. Bote. Ah, dámelo. Está. Se me cabe. Mira, yo solo sé que si dice alma debe ser así. Alma, alma. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién sabe si es de día y yo diciendo buenas noches? ¿Qué? ¿Qué se traba? ¿Quién sabe que sea de día y yo diciendo buenas noches? Buenas noches. Día, día. Aquí, mármol, güey. Ya no me cabe, güey. Bueno, ya, dale. Ah, no te cabe. El mármol, el mármol, el mármol. Ah, bueno. Pasa. Ya te iba a ayudar para que te cabiera. Ay, no. No, no, no. Eso no está rico, ¿no? Sí. No, no lo has probado. No, no. No quiero, no. No, gracias, ya comí. Así no te voy a dar comida. Usted tiene una amiga que siempre iba a comer a casa de su novio, güey. Y aún así me regresaba. Oye, sí. Pero se supone que teníamos que salir, ¿no? Es lo que te iba a decir, pero yo estoy siguiendo. No encuentro la salida. Bueno, yo voy a hacer un parrío porque no encuentro la salida. Sí, ojalá no te va a dormir. Ah, agua, que hay lava. Escuché lava por acá. ¿Y por qué queremos lava? Bueno, ahí ya hice. Más mármol. Allá vas, estás demasiado mármol. No me cabe, literalmente. Entonces debemos hacer una mochila, ¿no? No se pueden hacer, se tiene que comprar. Pues compremos una mochila. Hagamos la misión esta en la de... Que nos 30 de... De dinero y pues vamos a comprar una mochila. No, pues sí, pero yo no tengo que estar en directo, bro. Pues bueno, en directo. Pues ahorita no va a ser en directo, chavo. Estás locos uno así. ¿Estoy diciendo que lo hagas ahorita o qué? ¿Estoy diciendo bueno en directo? Ah, ya, perdón, perdón. Es que cuando les decía eso a cualquiera me dice... No, pues así. No, pues es que, no, pues es que me da enojo. Me enojo. Es que me altero, me pongo bien erizo. Es que me pongo bien loco. Es que me pongo bien loco, ya no distingo la realidad, güey. Sí, ya salí. Yo todavía no. ¿Puedes subir por donde dice la escaladita? Ahí sale de buen. No, ya estoy haciendo yo el mío. Ah, pinche puto. Sí, es que soy un hombre trabajador independiente y luchado. Y estúpido. Bueno, eso no se está podiendo escuchar. No se está podiendo escuchar. Sí, ¿qué quieres saber? Así suenan los perros cuando tienen hambre. ¿Ahora briga aquí en el esqueleto? Como el perro que come sería con cuchara. ¿El perro que come con cuchara? Sí. ¿Se llama la historia o no? No. En serio, lo gato en la puerta. Estoy al lado de mi casa, mira. Qué bueno. No nos vamos a guardar todo esto, madre. Esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Adiós. Hasta la próxima. Pero es que no, hombre. Ahora sí quedó impresionante. Ahora sí, vamos a hacernos la armadurita. ¿Qué pasó? ¡Adiós, adiós! ¿Por qué me llegó un mensaje aquí? A ver, a no, a no. Vamos a hacernos la armadurita. Ahora. Mi pechera. Mi pantalón. Mi carquito. Y mi bote. Pácalas. Pácalas. A perrillo. A perrillo. Ponte, 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 mi perro, pendeja. Ay, se me olvidó. Tequila, morro, tequila. Ponte, ponte lo mío para la miniatura. Déjame, déjame quitar el escudo. Ah, no, puedo quitar el escudo. A ver, es que también que será mi mujer. Ya que también fue parte del video. Y aquí ya despedimos porque ya completamos nuestro objetivo. Sí, vente. O sea, que sea la edad de la chica, ¿no? A ver, acá, o dónde. Ponte conmigo, tú, deja mi chica ahí. Y listo. Ok, ahora sí. Bueno, pues, ya vamos a despedir el video. Así que, pues, bueno, yo como. Esto fue ya todo el video por hoy. Ya completamos nuestro objetivo. Ya también mostramos los avances que hemos hecho. Bueno, que no hemos hecho mucho. Solo nos mudamos. Conseguimos globo. Una señorita y un nuevo compañero. Que recién hablar. Pues, sinceridad, recién lo conozco, ¿verdad? Sí. Que nos conocemos. Recién es nuestra primera charla de compañeros. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estés tú? ¿Todo bien? ¿Algo que tengas que decir? Háganse. ¡Siganme en Facebook! ¡Siganme en Facebook! ¡Anaxpauler! 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 Síganme en Facebook. Pero, bueno, ahora sí, ya, chicos. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!